Hace tan solo 5 años que Sergio Pérez y Carola Martínez oficializaron su relación sentimental, pero todo ha avanzado muy rápido entre ellos dos desde el momento en el que la joven Tapatía quedó embarazada. Es que, a pesar de haber estado saliendo poco tiempo, en el 2017 decidieron hacer oficial la relación porque Carola Martínez estaba esperando su primer hijo con el pilota de la Fórmula 1, quien nació a fines de ese mismo año. Desde ese entonces, la socialité de 26 años se ha dedicado por completo a la familia que formó con Checo Pérez junto a sus tres hijos, por lo que Carola Martínez ha dejado de lado su gran pasión por los viajes. Mientras el piloto mexicano recorre el mundo con cada gran premio de la Fórmula 1, luego del nacimiento del tercer niño, la joven Tapatía solo se dedica a estar en su casa cuidando de sus hijos, motivo que podría desgastar la relación. Es por eso también que, en cada circuito en el que compite el pilota de Red Bull, se ha dejado de ver la presencia de Carola, quien previo a su tercer hijo acompañaba a su pareja en cada evento deportivo que tenía. De todas maneras, se espera que Carola Martínez regrese pronto a los grandes premios que disputa Checo Pérez, sobre todo para que pueda seguir disfrutando de los viajes que tanto la apasionaban previo a su relación con el piloto Tapatío. El gran premio de México puede ser histórico para Sergio Pérez, que busca quedarse con la victoria ante todos sus aficionados del país. Es por ello que, al ser una competencia tan importante, Carola Martínez podría reaparecer en la Fórmula 1 para acompañar al corredor del Red Bull Racing. Gracias. Gracias.